Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, después de un parón bastante largo, volvemos con las sombras de Mordor, recordad que estamos en esta misión de Ravvag, teníamos que localizar a un mando de los orcos y Ravvag ocuparía su puesto, en teoría, no sé, tenemos que dejar que salte la alarma, ahí estamos, el sigilo, sabéis que no es muy fuerte, vamos a ver las habilidades, a ver si puedo aumentar alguna, veneno, no, esto es de brutalizar rapidez zélfica, esto sí, esto me interesa, esto es para el espectro, vale, vamos a ir con calma, eso el capataz, tengo que colocar a Ravvag de capataz, son cuatro capataces, no, no, a ver, no, pero este no escapará, cuando salgamos de Mordor, cataremos a todos los elfos que quedan y daremos buena cuenta de ellos, llegará un día en que nadie en esta tierra no suportará, vamos a tirar ese nido, a ver, ahí, mira, vamos a ir corriendo, vale, ahí, eso es humano, vale, he encontrado un cadáver, ahí están, hay que tener más cuidado porque ya saben que hay alguien por aquí, pues resultar, está muerto, no tengo tiempo para preocuparme por el primer Uruk que aparece muerto, bueno, venga, colocaros en vuestro sitio que ahí avanzó, pues ahí, bueno, vamos a retirar este otro, esto es carnaza me parece, carnaza, carnaza, nada, y bueno, vamos a intentarlo, a ver, tenemos que avanzar, si no me puedo quedar aquí todo el rato, y aunque los enemigos están muy cerca, este si salto, lo mataría, parece que no tengo lo del Assassin's, de saltar de alcohol y matarlo, o al menos no lo he probado, recordar que la próxima semana sale Assassin's Creed de Unity, y bueno, ese es uno de los fijos que voy a jugar, Halo, GTA y Call of Duty tendrán que esperar, de momento tengo que continuar subiendo Assassin's Creed, Black Flag, este va a caer, ahí está, Black Flag, sabéis, me lo pasé, estoy subiendo los capítulos, este parón ha afectado mucho a Black Flag, también como Child of Light, que me queda en la parte final, también está pasado, The Arrissing que tengo que continuarlo, y varios juegos Destiny también, tengo varios capítulos por colgar, pero todavía no están editados, y bueno, poco a poco iré colocándolos, ya os digo, tengo, hostia, este va a encender la almenara, te voy a pararlo, te voy a pararlo, te voy a pararlo, fuera, fuera, chivato, y bueno, este, 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 mira, 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 este, viene con la antorcha ahí, el hijo de su, hijo de troll, ahí, vamos, ojo con ese, ojo con ese, ese, hay que pararlo, hay que pararlo, hay que pararlo, hay que bloquearlo, vamos allá, venga, vamos, otro menos, te he matado ahí, fuera, bueno, pues ahora sí que estamos puestos en tema, ahora ya sí o sí, avanzamos, y aquí me la estoy jugando, pero, ojo, ojo, este hijo de troll ha estado a punto, pero, no hay manera de como Assassin's Creed, de cortar la campana, los black clacks, se corta la campana cuando entras en un campamento, pero aquí, supongo que no hay nada para, para inutilizar la almenara, vale, pues parece que no hay ninguno más, ahí están los, criaturas esas, no son wargos, los dicen de otra forma, siempre me olvido de como lo deciden, vamos a continuar, poco a poco, vamos a subir, me parece más, más razonable ir por arriba, aquí seguramente habrá alguno, alguno arquero, mira, irá ahí, me hace esto, y aquí me van a enseñar algo, bueno, vamos a ver, vamos a avanzar, es un capitán, ahora sí, vale, y después de capitán, me parece que está el capataz ya, son cuatro capataces los que defienden Mordor, y ya por encima de ellos, pues supongo que estará la mano de Sauron, el bicho este, si sacarlo, vamos a dejar ahí, identifica a Goroth, pero cuál de todos es Goroth, poco a poco, talión, poco a poco y vigila, ten cuidado, que aquí va a haber, va a haber tema, vale, pues, ahí está, capitán veterano, muy guapo el tío, este, que hemos visto antes, mata a Goroth, objetivo, evidentemente, Goroth domador de Karagors, pues así se llaman los Wargors, que eran Wargors, y en Karagors, ahí está, ahí, 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 sufre, venga, ven pa' aquí, levanta, voy a hacer un combo, eso es, ahí, de rodillas, suelete preguntar, vale, he liberado a la criatura, a ver, ¿qué haces tú con el Karagor, domador? Miedo a los Karagors, y pone, dice, domador de Karagor, ahora quiere escapar el tío, como que libera al Karagor, vamos, inténtalo de nuevo, bueno, esto va a ver, de lujo, y ahí ya va a caer, ahí está, muerto, por dentro de la cabeza, informe de batalla, después de luchar de poder, los informes de batalla, resumen los eventos y cambios de poder, en el ejército de Sauron, vamos a ver, Rackback el cobarde, de duelo contra Goroth, entonces, es como si lo hubiera matado él, y él se queda como capitán, en su lugar, un aliado, orco, y a ver, que pasa, eh, vosotros, tengo que llevar un cuerpo a mi tienda, quiero conseguir un trofeo, largo escoria, solo recibimos órdenes de Karagor, ese es el cuerpo que tengo que llevar, y ahora, y ahora, vamos, cierra esa boca, más respeto, sacos de fango, os contaré las orejas, ahora, Rackback es vuestro capitán, vamos a echar un vistazo, si, y cuando acabéis con ese, tengo más cuerpos para vosotros, y tal encrucijada, un viejo amigo está a punto de perder la cabeza, bueno, pues hasta aquí este capítulo, espero que os haya gustado, y próximamente mucho más, hasta pronto, nos vemos en mi council aprobado, y Smash Nwa, el video. ¡Suscríbete al canal!